hola qué tal a todos bienvenidos de vuelta aquí a esto que es genshin impact vamos a continuar aquí con este juego vamos a terminar si es posible el evento de la clip de la clave la crujita mira todavía tengo agua venga pues ok esas son las esas son las misiones diarias ok no hay correo vamos a ver cuánto tiempo me queda cuatro días para caverna de corrosión inigua aquí no sé cuál es es este no creo que es este ok hay pero vamos a terminar primero con esta cosa del evento porque es lo que más protogemas me va a dar ahorita para conseguir al al este cómo se llama conseguir al trotamundos al trotaculos ok entonces allá vamos allá vamos porque se puede y vamos como la gata salvaje porque va más rápido y pues bueno después de todo lo que hicimos esperemos que esto sea bastante bastante rápido ha habido bastante texto también pero creo que dentro de lo que cabe por ser sumeru por ejemplo es lo normal así que no le veo tanto problema que ahí están mira venga pues entonces vamos con la popomi porque la popomi está aquí en el en el evento y de hecho ni siquiera está venga 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 Ah, fichu. Buen punto. ¡Ah, ahí está! Gemelas. Hola, Popomi. Soy Popomi. Voy a hacer tu trabajo, Popomi. A ver. Espera, dice que tiene que ser lo más parecido, ¿correcto? Ok. Arriba sería este. Oh, fuck. No dice. Ok. Colocar en medio. What the fuck. Y colocar abajo. ¿Cómo funciona esto? Utiliza el reflejo. El reflejo para restaurar el buje central. What the fuck. Ah, creo que ya vi. Extraer pieza inferior. Pieza mediana. Colocar la inferior. Colocamos este. Ajá. En medio colocamos la cuerda. What the fuck. No, no, no. Extraer. Extraer. Colocar. Aquí. Ajá. Y en medio. El reflejo. Es. El reflejo. ¡Cantado! Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... Normal está picando la herida, la cresta Paimon, ¿verdad no te has dado cuenta aún? ¿verdad? ¿no? ¿verdad? ¿Cómo no caí a la cuenta antes? ¿Es un demon? ¿O es una waifu super tecluda? ¿Qué es eso? ¿Mina? ¿Nada? ¿A qué es eso? ¿Una... ...? ¿Cinqyō no住民たちは神の目を持っていないはずですが 彼らからは水元素の力を感じました 小説を読んでぼーっとしていたら ふとある可能性を思いついたんです Ahhhh! hostia no lo no eso explica los animales hidro que están por ahí eso lo explica hostia en una oceanidad no me lo puedo creer es y 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 oye pero si eso explica los animales hidro que habían por ahí y yo les fui a dar sus putazos perdóname y 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 que bonito y 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